Yo quiero mucho a los animales, pero este toro necesita que lo domen. Me necesita. Va a entrar Zaira al cuadrilátero. Ay, qué monas. Va a prepararse. Voy a preguntarle antes de ingresar cómo se siente. ¿Cuál es la sensación que tiene Zaira? ¿Estás preparada? ¿Chino? ¿Chino? Voy a saltar, ¿Chino? ¿Chino? Tenemos las declaraciones del toro. ¡Eso! Tomá, tomá, tomá. Yo me preparo. Ahí estamos. ¿Estás preparada, Michina? Ahí está el gaucho. A pelo, mirá. Qué ojito chico que tiene el toro. ¿Qué ojito chiquito? Nos preparamos entonces. Se agarra los cuernos. Está preparado el operador. Arranca el toro entonces. Tiene que ir a poder domarlo. Así como está, se va a caer. Se va a caer. Preparados. ¡Listos! Vamos a ir y vamos a poder. ¡Listos! Agarrate fuerte, Zaira. ¡Listos! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Zaira! ¡Vamos, Zaira! ¡Vamos a poder! Zaira, lo estás logrando. ¡Muy bien, Zaira! ¡Vamos, Zaira! ¡Vamos, vamos, Zaira! ¡Vas a salir de boca en piada! ¡Para que se va a romper los dientes! ¡Guarda la boca! Un poco de piedad para... ¡Venga, yo! ¡Muy bien! Quería hacer una pruebita, ¿eh? Bueno, que casi como... ¡Vada, vada! ¡Te ataca! ¡Te ganas el toro! Bueno, ¿bien o no logrado? ¿De qué estilo que tiene? Tengo el... Mirá, fíjate cómo vamos a ver. No pierde nunca en el amor. Nunca. Cae realmente muy bien, cae con estilo. Nunca pierde el amor, pero... Podemos ir con eso. Perdí el corpiño para el amor. ¡Para, para! ¿Eso es real? ¡A nada, a nada! ¡A nada, chicos! ¡Ay, Dios mío! ¡Está perdido! ¡Sí, que pasa! También perdí el amor. No, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está. Bueno, pierdo, pierdo. No pierdo las manias. ¡Ay, no puedo creer! Ahí está la... No, es que ahí quería hacer una pirueta, solo que no llegué a poder demostrarla. Bueno, estamos acá con Zaira. Estamos con Zaira. Y en este preciso momento está por ahí Zaira. Bueno, vamos ahora sí a seguir con nuestro programa del día de hoy. Vamos al show de las pascualinas. Claro que sí, estás en Semana Santa y tenés que cocinar cosas que no tengan carne. Por eso tenemos al número uno, Santi Giorgini.